Ahora hay que hablar de una pelea en una discoteca en la zona de Alto Paraná que resultó con una víctima fatal. Un grupo de jóvenes se enfrentaron a golpes a la salida de una discoteca en Hernandarias y esta pelea terminó con una víctima fatal. Son cinco las personas detenidas. La policía aún no precisó el trasfondo de la pelea que se desató en la mañana del domingo frente a un local nocturno en el barrio Mariscal López de Hernandarias. En esta ocasión, Marcelo, o perdón, digo, Carmelo Alarcón Méndez de 24 años fue muerto de varias estocadas. Testigos indicaron que hubo una trifulca generalizada de la que participaron una decena de hombres y cinco de ellos quedaron detenidos. Silvano Enrique Tabaca, alias Rapay, surge como el autor material del hecho. El mismo tiene antecedentes por varios hechos punibles en el Brasil. Uno de ellos atacó al joven que hoy en día también se encuentra aprehendido en este lugar a disposición de la Fiscalía. Lo agredió con arma blanca y según manifiesta él, dice que por esa agresión y la cantidad de gente que se le abalanzaba, una lucha entre grupos, eso es lo que había determinado. Pero el personal policial abocado a esa situación a través de informes, pudimos dar con cada uno de ellos, es decir, el grupo que atacó al joven y también tenemos identificado al grupo que también tenía al joven que le había apuñalado a la víctima fatal. ¿Qué fue lo que pasó en la madrugada? ¿Puedes contar? No sé lo que pasó. ¿Qué pasó? Nada, no pasó. ¿Y vos lo que le acuchillaste? Sí.